Y a continuación tenemos las palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias. Queridos compatriotas, muchas gracias. Ante todo, mil disculpas por la demora. Hemos estado trabajando también, venimos de Morrozama, viendo los avances de este muelle artesanal pesquero, que ya está en un 70%. Morrozama no tiene agua potable. Está en la costa, está pegadito al mar, no tiene agua potable. Tenemos que resolver ahora el problema para sacar agua, probablemente de ITE, o ya veremos con los alcaldes. Lo importante es que no se peleen entre compatriotas tacneños. Lo importante es que resolvamos los problemas. Y eso es lo que vengo a hacer, a resolver problemas. Por eso estoy contento de colocar la primera piedra, dar el inicio a obras que requiere Tacna, a obras que requiere Tarata. Yo todavía recuerdo cuando he trabajado en el año 87 en Chayapalca, y bajábamos por Tarata a Tacna, cuando cada una vez al mes o cada dos meses, porque en esa época era teniente, entonces los que bajaban eran los capitanes, los mayores, o el comandante, pero los tenientes, subtenientes, nos quedábamos arriba. Así que todavía recuerdo cómo pasábamos, cuando llegábamos a Tarata, para nosotros era más o menos la mitad del camino, porque todavía de Tarata a Tacna eran como tres horas, cuatro horas. ¿No? Así era. Y hoy día me da gusto de que ya tengan la carretera asfaltada de Tacna a Tarata. Ahora, conversaba con Omar, nuestro gobernador regional, y me decía, ahora lo hacen en una hora y media, más o menos, hora veinte, más o menos, depende, pues hay que ir con cuidado, ¿no? Pero yo no sé cuántas horas estarán haciendo de Tarata a Chayapalca. Entonces, si eran cinco horas, eso tenemos que corregir inmediatamente, porque en esas ocho horas, en esa época, pasaba, creo, de Gironta, Río Blanco, pero teníamos que tomarlo a la una, a dos de la mañana, ahí en la guardia de Chayapalca, cuando cruzaba el maure, ahí estábamos con nuestro piel de oso, piel de ovino, esperando que pase el carro, y si no, nos hacíamos en camión, atrás, en el ring, los embarados, y abajo, con todos ahí abrigándonos con los carneros, así bajábamos, así bajábamos a Tacna, así se bajaba Tacna. Y como era cuando mi corazón tras un telivín, y mis ojos se llenarán de lágrimas, así cantábamos los soldados de Chayapalca. Y ahora, que les ponemos la primera piedra para construir la carretera, que permita articular Puno con Tacna, que permita llevarnos hacia el Zaguadero, que permita llevarnos después de Tacna, por Colpa, Palca, Colpa, por el tripartito, La Paz, que permita llevarnos hacia Humajalzo, que permita articularnos con carreteras pavimentadas, caray, qué cambio es ese, qué bonito va a ser eso cuando vea que podamos transitar por Capazo, y que podamos llegar a Mazocruz, qué bonito va a ser eso. Y ahora yo les digo, se los doy con todo cariño, son más de 300 millones de soles, 400 millones de soles por ahí, mucha gente en otras regiones, en otros sitios, dicen, ¿por qué tanta plata a Tacna? ¿Por qué tanta plata le dan a Tacna? Le está poniéndole el muelle artesanal, el pesquero, le vamos a jalar el agua potable para Morrozama, estamos firmando la ampliación de la planta de tratamiento para Tacna, estamos metiendo la plata para ampliar la planta de tratamiento acá, el saneamiento, en Tarata, sus carreteras, le estamos poniendo lo que es la fibra óptica en banda ancha, y yo les digo, porque se lo merece, porque muy pocas regiones en el Perú, muy pocas regiones en el Perú, han tenido que soportar ocupación militar, eso no lo han soportado otras regiones, y Tacna se ha puesto de pie, y en el plebillito dijo, ¡viva Tacna, carajo! y se queda en el Perú, así que merece Tacna, eso no lo han hecho otras regiones, y por eso, y por eso, el de acá, unos días, el 27 de enero, celebramos la victoria en la Haya, de más de 50 mil kilómetros cuadrados de mar tacneño, mar peruano, y eso, es parte del tributo que le damos a Tacna, por eso quiero que Tacna, siga surgiendo, que Tacna, donde nace la patria, donde nace este amor, que nos une a todos, que lo hemos demostrado, a lo largo y ancho de la República, lo que vale Tacna cuando se pone de pie, así que, eso, lo sabemos todos, y por eso, nosotros queremos a un Tacna de pie, trabajando, porque sabemos cuando Tacna, agarra su lanza, agarra las armas, nadie para Tacna, por eso quiero Tacna de pie, trabajando, chambeando con sus carreteras, agua y desagüe, produciendo orégano, produciendo papa, produciendo maíz, y que eso pueda salir hacia, hacia la ciudad, alimentar a Tacna, la ciudad, y que de ahí podamos exportarlo, por eso, también quiero, su puerto grau, que Omar, su gobernador regional, es un incansable, defensor, y por eso, lo estamos trabajando, junto con, Pepe Gallardo, que tiene que, avanzar, en el perfil, el proyecto, y lanzarlo, de una vez, que sea esta obra, que reivindique a Tacna, con un aeropuerto moderno, un puerto, que dé envidia, a otros hermanos, y además, su agua y desagüe, y que su hospital, siga avanzando, y que aquellos, que están pensando, en las elecciones, aquellos, congresistas, y tránsfugas, que están pensando en elecciones, y que quieren maniatar, al gobierno regional, tratando de detener el hospital, mejor que vayan a postular, por otra región, porque ese hospital, se tiene que construir, Omar, así que, acá, no aceptamos, que se politice, o se quiera poner, en campaña electoral, las obras de Tacna, las obras de Tacna, tienen que salir, y que bien, porque, lo que estamos haciendo, ahora, es un legado, para los siguientes gobiernos, que no haya, ningún candidato, que trate, de hacer una pinta, en Tarata, y que le diga, que no van a ir, los programas sociales, pensión 65, ya está en Tarata, y se queda en Tarata, y así tienen que quedar, de Cali Warma, y así tienen que quedarse, de Beca 18, todos, esos programas, son conquistas, que las tiene el pueblo peruano, y lo único, que cabe, a los candidatos, que pretenden, llegar a palacio de gobierno, es, el mensaje de, vamos a mejorar, vamos a ampliar, los programas sociales, aquel, que ponga en duda, a ese Tarata, le tiene que darle espalda, y Tacna, también le tiene que darle espalda, acá, todos tenemos que estar unidos, para defender, la política social, que es para nuestros hijos, para nuestras hijas, y para nuestros abuelitos, así que, esa, es una tarea, un legado, una política de Estado, la política social, y de igual manera, la política educativa, este gobierno, está invirtiendo, casi, el 4%, del producto bruto interno, en educación, colegio de alto rendimiento, ya tiene Tacna, aunque sea, en local alquilado, no importa, pero con Omar, tenemos que construir, el colegio, definitivo, también, también, pero esa es otra etapa, primero, uno para toda la región, y de ahí, de la mano, el gobierno regional, en cada provincia, tiene que haber, un colegio de alto rendimiento, eso es lo que queremos, hacer nosotros, porque todos, y todas, tienen, el derecho, a tener oportunidades, en la educación, por eso es que, estamos creando becas, becas que hoy día, ya llegan a Tarata, empezamos de cero, porque, anteriormente, la educación, no era importante, creían que, Tarata, estaba contenta, con solo dedicarse, a la agricultura, y como la agricultura, no salva la economía, del país, primero hicieron, la carretera, a Toquepala, de Toquepala, a Tacna, si puedes decir, asfaltado, o de Coajone, a Moquegua, tienes carretera, pero las zonas, donde producían, orégano, maíz, papa, carrozable, porque, así, creían que antes, así gobernaban, antes al país, la agricultura, no resolvía el problema, porque podía, por último, comprarse alimentos, de afuera, este gobierno, no piensa así, los nacionalistas, no pensamos así, nosotros creemos, que es importante, la agricultura, por eso les pongo, la carretera, no importa, que haya mina, o no haya mina, en Tarata, no me interese eso, pero acá hay orégano, acá hay papa, acá hay maíz, y acá hay familias peruanas, que durante décadas, han estado sin carretera, que durante décadas, han estado de espaldas, del gobierno, de Tarata, nosotros nos ponemos de frente, y les decimos, a nombre del estado, disculpen, si hace tiempo, hace décadas, no se puso la carretera, el agua y el desagüe, o el hospital, tenemos que trabajar juntos, para resolver esos problemas, y los colegios, creamos colegios modernos acá, que lo mejor en Tarata, no sea el palacio municipal, porque eso es lo normal, que se hace, así se han construido, nuestros pueblos, casistas de Texas, y lo único grande, era la iglesia, y la municipalidad, con lunas polarizadas, con cemento, lo que yo quiero, es colegios, que lo mejor de un distrito, lo mejor de un pueblo, sea su colegio, eso es lo que quiero luchar, y ahí, ayúdenme a luchar todos, porque esa es otra política de estado, la política educativa, que tiene que quedarse en el Perú, y que ningún candidato, intente siquiera, retroceder, pensar, que esta reforma educativa, no debe seguir para adelante, eso, no lo vamos a permitir, la educación, es la prioridad en TACNA, y eso es lo que tenemos que trabajar todos, otra política, la política de infraestructura, estos, más de 400 millones de soles, lo que se comprometió, el gobierno central, más de 2 mil millones de soles, en el consejo de ministros descentralizados, que hicimos en Locumba, tenemos que cumplirlo, y ahora, en todos estos proyectos, en realidad, ya estamos superando, los 2 mil 40 millones de soles, porque hay carreteras, que ya se han aprobado, y se va a entrar la plata, queremos construirla, de la mano, con el gobierno regional, con los alcaldes, sin corrupción, con transparencia, con efectividad, para que, ustedes, nuestras familias, sean los que se beneficien, directamente, de las carreteras, los puertos, los hospitales, las escuelas, que es lo que requiere nuestro pueblo, esa, es la agenda del pueblo, eso es lo que queremos nosotros, y que quede plasmado así, en esta campaña electoral, que lo que queremos, es infraestructura, que lo que queremos, es más educación, que lo que queremos, es una mejor política social, y también, la diversificación productiva, que es otra política de Estado, que es la que permita, transformar, el orégano, en una serie de productos, que puedan industrializarse, y exportarse, al mundo, que vean que el orégano peruano, es el mejor orégano del mundo, que vean que la papa, el maíz, el queso, peruano, tagneño, es el mejor del mundo, muchas gracias a todos ustedes, que viva Tarata, que viva Tacna, y que viva el Perú carajo, muchas gracias.